La 3ª Brigada de Infantería con sede en la ciudad de San Miguel conmemoró el 51º aniversario de fundación de esta unidad militar, que inició labores en 1967 con el propósito de contribuir con la misión de defender la soberanía del territorio nacional. Durante los actos de conmemoración se llevó a cabo un evento protocolario en el Estadio Juan Francisco Barrasa, en donde 164 soldados de la clase 2018-2019 que pertenecen a las unidades de la 3ª Zona Militar juramentaron a la bandera y se comprometieron a servir con honor, orgullo y lealtad a la patria. Asimismo, el público asistente presenció una prueba de las destrezas militares que fueron realizadas por el Batallón de Comando de Montaña, pertenecientes al destacamento militar número 4. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.